Soy el chacal de chacales Por ahí tengo unos pendientes De unas calacas que debo El que me busca me encuentra Yo a nadie le tengo miedo Sepan los que no me quieren Que siento cosquia en el dedo Traigo a mi gente encuernada Por broncas confidenciales Todito está controlado Lo saben los generales Que toda esa gente cuida Al chacal de los chacales Y ahí le va compadrecito Pachucho Hasta guerrero, viejo ¡Adiós! Traigo una de quince tiros Con el cartucho tumbado Pídanle a Dios No me encuentren Que me agarren descuidado Porque yo no con cualquiera Me dejo curar parado Soy sinaloense hasta el tope Y con orgullo lo digo Cerca de Badiraguato Está mi rancho querido Donde me paso tomando Con toditos mis amigos Y traigo a mi gente encuernada Por broncas confidenciales Todito está controlado Lo saben los federales Que toda esa gente cuida Al chacal de los chacales HEP! HEP! Gracias por ver el video